¡Hola que tal gente! ¿Cómo están? Yo soy Renato Binatea y estoy demasiado feliz hoy día de grabar este video porque ya vamos a ser 1500 suscriptores en este canal de YouTube y no puedo dejar de estar agradecidísimo con ustedes y por eso vamos a hacer un concurso relámpago Le he llamado concurso relámpago porque ni bien lleguemos a los 1500 suscriptores voy a sortear lo siguiente una réplica de la cadena que usa Wolverine en la película Lugan va a haber un merch sorpresa, 4 prints de Wolverine y también un cuadro mediano de Superman como verán vamos a atender a 7 ganadores entonces amigos míos se estarán preguntando ¿Cómo ganar? pues en realidad es súper sencillo obviamente tienes que estar suscrito a este canal de YouTube si estás viendo este video en Facebook te voy a dejar el link en la descripción para que vayas y te suscribas al canal de YouTube lo segundo que tienes que hacer para ganar es compartir este video lo puedes hacer desde YouTube o desde mi página en Facebook obviamente va a estar como en un post fijado y lo tercero también está súper fácil porque lo único que tienen que hacer es darle like a las páginas auspiciadoras de este concurso obviamente voy a dejar en la descripción de este video el link de ellos para que puedan ir y le den un like a sus páginas de hecho les agradezco bastante a Cinepop y más Fanaticomic y Jesús Arn, Jesús Prado por sumarse a este concurso y ayudarme y con eso ya están participando en este concurso que lo estoy haciendo con mucho cariño para ustedes en la forma de agradecimiento que tengo con todo el apoyo que me están dando y de verdad que se los agradezco bastante así que ya está gente, en verdad espero que les guste este concurso ya saben que inicia desde el momento que lleguemos a los 1500 suscriptores no sé si eso será de acá una semana, dos, un mes, doce pero en verdad depende de ustedes, mientras más compartan este video hay más posibilidades de que ganes y también hay más posibilidades de que lleguemos más rápido para poder hacer este concurso el mismo día que lleguemos a los 1500 yo voy a hacer una transmisión en vivo desde mi fanpage de hecho no es la primera vez que hago un sorteo por mi fanpage de hecho invito a todos a darle un like también pero digamos que si es el primer concurso oficial de este canal así que nada gente, muchísimas gracias por ver este video de hecho si es la primera vez que ves unos videos te cuento en este canal hago reviews de películas en general casi siempre relacionado a los temas geeks o sea películas de superhéroes, de cómics y también voy a festivales, hago recorridos trato de mostrar todo lo de la cultura geek en este canal así que ya está gente, muchísimas gracias por ver este video ya saben que subo un video todos los miércoles del año y por supuesto ya saben que el comienzo será hasta la próxima un abrazo para todos ¡Hablamos!